Mire, me voy a otros temas. En este momento me voy a enlazar con mi compañera Itzel Valencia, quien se encuentra en la 25 Sur. En este punto hay un accidente en donde una persona fue atropellada. Saludo con mucho gusto a mi compañera Itzel Valencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, Itzel. ¿Qué tal, Valeria? Amigos del auditorio, muy buenos días. Como lo comentas, los saludamos desde la 25 Sur, esquina con la 31 Poniente, en la colonia Benito Juárez, porque en este punto paramédicos de suma están brindándole primeros auxilios a uno de los tripulantes del vehículo que está viendo en pantalla a través de las imágenes de Alfredo Juanetl. Te puedo comentar, Valeria, que decir de los primeros reportes del área de peritos de tránsito municipal, el vehículo Jetta circulaba con sentido hacia la vía Tlexcayot sobre la 25 Sur, pero al llegar a este punto el conductor presuntamente se quedó dormido y se impactó contra el poste de luz. Lamentablemente en ese lugar, en ese punto, había un hombre el cual estaba esperando la parada del camión, por lo cual fue atropellado. Te puedo comentar, Valeria, también que otra ambulancia de paramédicos de suma llegaron a este punto para brindar la atención prehospitalaria al hombre el cual resultó severamente lesionado. Hay dos personas en calidad de detenidas, los cuales circulaban a bordo del vehículo Jetta. Uno de ellos está lesionado y está siendo atendido por paramédicos en este momento. También llegaron agentes de tránsito municipal quienes están realizando las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y también personal de protección civil de Puebla quienes mitigaron riesgos para evitar que hubiera algún percance mayor. Recuérdanos la ubicación, vemos la calle 25 Sur y por supuesto hacer el llamado a las personas. Lamentablemente esta persona se encontraba parada ahí y este sujeto no tuvo precaución, Itzel. Así es, Valeria, estamos en la 25 Sur, esquina con la 31 Poniente. Exactamente los primeros reportes, como te digo, el conductor venía con exceso de velocidad, se quedó dormido. Cabe resaltar un dato importante, Valeria, que las dos personas que circulaban a bordo de este vehículo son músicos y el día de ayer fue el Día de Santa Cecilia, el cual prácticamente fue el Día de los Músicos. Entonces se presume que presuntamente habrían venido de algún evento social y pues se originó este percance. Itzel, hasta el momento se sabe si estas personas tal vez venían alcoholizadas. Y otra cosa que también quisiéramos preguntarte, ¿el tráfico en la zona cómo está? No, hasta el momento no se sabe si venían en estado de ebriedad. Yo le pregunté a unos peritos de tránsito municipal. Ellos me dijeron que no podían determinar si venían en estado de ebriedad, ya que le tienen que hacer los exámenes toxicológicos. Entonces en estos momentos también le van a hacer los exámenes para determinar si venían en estado de ebriedad. La zona, el tráfico en este punto es viable, está parcialmente cerrado el carril derecho, entonces está la circulación viable. Bien, pues estamos pendientes, Itzel. Muchísimas gracias. Buen día, ten cuidado. Así es, Valeria, que tengan una excelente mañana. Bien, pues hay que tener precaución si usted circula, por supuesto, en esta zona.